Me despisté una semana, una semanita, y han salido tantas cosas de Piggy que no sé por dónde empezar. Así que voy a tratar de hacer un análisis de todo lo que ha salido hasta el momento, así que ¡comencemos! ¡Suscríbete! Tenemos un muy buen ambiente laboral, procede a ser golpeado por un robot. Luego despiden a Ryder o lo sacan de la empresa, quién sabe, pero Ryder enojado dice ¡Ah no! Si esta empresa me sacó, los voy a acusar. Y entonces el video que grabó lo mostró a una empresa de televisión y lo mostró a las personas. Y obviamente las personas estaban enojadas o asustadas y dijeron ¡Ay no! ¡No es posible! ¡Esa empresa es una empresa muy mala! ¡Esa empresa acosa a sus empleados! ¡No! ¡Pedimos justicia! ¡Justicia! 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 Luego tenemos a los dueños de la empresa que están como ¡No! ¡Nuestra empresa está teniendo mala reputación! ¡Tenemos que desmentir las acusaciones! Y aquí es donde sale este video. Este video empieza con el dueño de la compañía diciendo como de ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Despiértense porque tenemos un video que grabar! Obviamente nadie está feliz porque ¿quién estaría feliz en una empresa como esa? Y pues... ¡Nadie! Según lo que dicen, este es el dueño de la empresa, es el CEO y su nombre es Moodson. ¡No se llama Josefino! ¡Lloremos! Bueno, diré que Moodson está mejor, ¿no? Él dice como de ¡Oh, vamos! ¿Por qué tienen esa mala actitud? ¡Yo no muerdo! ¡No! ¡Solo soy un mono! ¡Eso es mentira! Según Google, los monos sí muerden. Así que si aparece un mono malo diciéndote ¡Yo no muerdo! ¡No le hagan caso! ¡Muerde! Luego tenemos a otro protagonista que es el que está sosteniendo la cámara que su nombre es Harry y que no sabemos quién es, pero sabemos que también es importante dentro de esta empresa. Harry se estaba riendo y pues el jefe se pone bravo, ¿no? ¿Por qué te ríes, eh? Y él dice, dice como de ¡Ah, bueno! Sí, es que vamos a grabar este video y bueno, ¿qué pereza? A nadie le importa, ¿ok? ¡A nadie le importa este video! Obviamente el dueño de la empresa se pone bravo y empieza como ¡No, no, 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 no! Te permito recordarte que soy el dueño de la empresa y de que si sigues con esa actitud te voy a despedir. Y Harry es como de ¡Ah, sí, sí! Bueno, ¡Despídeme si quieres! ¡No me tiras! Harry empieza a grabar el video y empieza como de ¡Ay, sí, tú eres el dueño de la compañía! Y te atreves a defender a tu compañía en situaciones como estas. Así que si eres tan limpio como dices que eres, deberías dejar que la gente siga hablando. Por lo que Moodson dice como de ¡Bueno, bueno! Vamos a hacer mi plan de subir este video. Y si mi plan no funciona, pues entonces ahora Harry se volverá el dueño de la compañía. Bueno, el director de la compañía. Luego empieza aquí el video normal. Hemos escuchado que han salido rumores sobre nuestra empresa y queremos desmentirlas porque nuestra empresa es buena y etc. Y aquí es cuando aparece el primer protagonista que es ¡Míster P! ¡Míster P! ¡Míster P! ¡Míster P! ¡Míster P! ¡Años! La última aparición de Míster P dentro de la historia fue el 24 de mayo del 2020. ¡Hace cuatro años! Y si bien Míster P había sido mencionado en algunas notas, nunca lo habíamos visto físicamente hasta el día de hoy. Y es algo muy sorprendente. Y aquí vemos que, bueno, pues él empieza a hablar que sí, sí, que es la empresa, que es una buena empresa y de que hacen buenos negocios y que sí, que le compren a la empresa. Sí, aquí podemos detallar y quiero recalcar esto, es que esto fue grabado antes de la infección. Todo esto de los robots es antes de la infección. Y según Minitoon, esto sucede en el año 1970. ¡Uf! O sea, hace muchísimo tiempo, ya que supuestamente la infección sucede como a los principios de los 2000. O sea, la historia de Piggy está mucho más antes en el tiempo que nosotros. Nosotros en 2024, yo apenas en los años 2000. Lo segundo es que aquí arriba aparece el nombre de la persona, en este caso Míster P, y abajo aparece la ocupación, en este caso Millonario. Vaya, no sabía que ser Millonario era una ocupación Millonario. Oye, ¿dónde uno estudia para ser Millonario? O sea, una ocupación Millonario, yo necesito saber dónde se aprende eso. Necesito saberlo. Acá también es antes de la infección porque dice Míster P, Millonario. Y cuando sucede el tema de la señora P, dice Billonario. Lo que significa que acá Míster P no tenía tanto dinero como lo tiene la infección. Pues claro, acá solo tiene una granjita. Y ya después ya tiene un circo grande. Pues sí, ¿no? Ya se vuelve más rico. Y también podemos decir que él está siendo grabado por la señora P, al menos las teorías. Porque pues quién más podría estarlo grabando, ¿no? Lo que significa que esta sería la primera aparición de la señora P dentro de la historia. Así sea, no físicamente, pero al menos con la voz. Luego tenemos aquí otra chica que se llama Elie Ermin, que es una inversora. Y bueno, pues dice lo mismo, ¿no? Ay, sí, sí, sí. La compañía, sí. Es una muy buena compañía. Y sí, yo compro sus productos. Y sí. Aquí hay muchas cosas para analizar. Primero, en la parte de atrás hay un letrero que dice baños. Hay baños. Y es interesante ver baños. Y cómo a lo largo de este año se han visto que hay baños en Piggy. Porque normalmente no hay baños en Piggy. Así que acá ver que pues hay baños es como ¡guau! También otra cosa a recalcar. Hay un diamante arriba del letrero de baños que se la pasa moviéndose. No sé si es un reflejo del cristal o algo así, pero también. Y la tercera cosa a recalcar pues es el pingüinito. O la pingüinita, no sé. Que le está pintando las uñas y tiene cara de desgracia. Como de, oye, quédate quieta, déjate pintar las uñas. O también no me pagan lo suficiente por esto. O también, sí, 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 claro. La compañía, sí. Bonita compañía. Claro, estos ricos no tienen nada más que hacer que pintarse las uñas, ¿no? Claro, ricos. Estos ricos. Luego tenemos al tercer invitado que se llama Dr. Fajidor del Bilchi. Tiene un nombre rarísimo. Que es un científico. Y que bueno, pues, lo mismo. Ay, sí, 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 la empresa es la compañía que realmente quieres porque ellos son excelentes trabajadores y están llenos de talento. Y es una lástima que esos rumores hayan sido regados. Sí, decepcionante. Yo tengo la teoría de que él es anteo, pero hablaremos de eso más adelante. Oye, muy científico y todo, muy millonario y todo, pero mira a ver si limpias tu oficina. Mira la cantidad de polvo que está detrás tuyo. O sea, no sé si es polvo o si es la luz, pero si fuera polvo, o sea, imagínate la cantidad de contaminación que hay en ese ambiente. Y esa contaminación puede entrar en las pociones que él está haciendo. Así que no puede ser limpia tu oficina, pues. Luego, pues, muestran aquí las fotografías, que es lo que está más lleno de información. Podemos ver que estas son fotografías de proyectos que se hicieron en la empresa. Tenemos primero el prototipo de Kona, que es el mismo prototipo que apareció en el primer video de Ryder. Aquí se ve todo joven, todo lindo. Luego tenemos al segundo, que es Eddie, que muestra el prototipo de Duocara, o al menos el primera parte del prototipo. Y luego tenemos al tercer protagonista, que se llama Ronald, y que nos muestra un videojuego. Videojuego que pareciera que no es importante, pero que realmente es muy importante. Analizando esto de una vez, podemos decir lo siguiente. Kona creó el cuerpo y Eddie, pues, creó la cara. Lo que significa que Eddie y Kona se conocen y hicieron una unión de los dos prototipos. Yo el cuerpo y tú la cara. Para luego crear el prototipo de Duocara, el robot en la mansión de Eddie. Y claro, tenemos el prototipo de Ronald, que según pistas, hay un código morse que dice lo siguiente. No extrañes la presentación de Ronald, lo que significa que pasó algo con Ronald y su videojuego. El videojuego y la consola que tiene Ronald en sus manos es del segundo video que lanzó Minitoon de Peak64. ¿Vendría siendo el verdadero videojuego dentro del videojuego? O sea, es como en Five Nights at Freddy's. No sé si se acuerdan que está Toy Freddy jugando un juego de Five Nights at Freddy's dentro de Five Nights at Freddy's. Es como igual, estamos jugando un videojuego dentro de un videojuego. Y obviamente ese videojuego tiene muchísima información. Yo tengo la siguiente teoría. Ronald creó su videojuego y su videojuego era inofensivo. Pero ese videojuego tenía un glitch, es decir, un error. Y ese error podía estar provocando algunas deficiencias en la empresa. Ya sea que el videojuego revelara cosas que no tenía que revelar. Por lo que tuvieron que, no sé, despedir a Ronald y deshacerse del videojuego. O esconder el videojuego. Y también esconder la llave que representaría el videojuego. Esta llave se escondería en el centro comercial. Pero luego, al ver que era un lugar muy inseguro, decidieron mantenerla en la planta. Esa llave vendría siendo como una USB o como una apertura a cosas que no deberíamos saber. Esa llave yo creo que es más importante de lo que sabemos. Esa es mi teoría, pero pues todavía hay muchas cosas por averiguar. Ya que eso está relacionado con todo el videojuego, con PIC64. Que me gustaría hacerle un video aparte analizando todo esto. Pero por ahora es lo que tenemos, el videojuego de Ronald. Porque todavía no se han descubierto todos los secretos que tiene este juego de PIC64. Así que dejémoslo hasta ahí. Luego tenemos otra imagen que dice, la comida es buena para todos. Me encanta la cara de los trabajadores con cara de, sí, la comida está deliciosa. Obvio, esa comida horrible, pobrecitos los empleados con la comida. Y luego tenemos aquí un papelito que puede que no parezca importante, pero que realmente este papelito tiene muchísima información al respecto. El papelito dice lo siguiente. Esta lista tiene los nombres de las personas que han estado en recuperación. Es decir, las personas que han estado en la sala de enfermería, como podemos ver en el primer video de Ryder. Aquí podemos ver a varias personas. El primero de junio podemos ver que una cordera, un corderito, al parecer se hirió porque al parecer se quemó con algo de la empresa. Pero la llevaron a la enfermería y ahora está curada. Luego tenemos al segundo personaje que fue el 2 de junio. Otro personaje tuvo un dolor de estómago y tuvieron que llevarlo a la enfermería y ahora está curado. Luego el 3 de junio, Kenny el koala se rompió los dedos de los pies y tuvo que ser reemplazado. Luego el 4 de junio, otro personaje se lastimó el pulgar y está recuperándose lentamente. Y luego el 7 de junio, Diego el burro tuvo un dolor de brazo y su solución fue quitarle el brazo. Wow, increíble. Ya me dio miedo. De todos los personajes que se fueron mencionados, aquí el más importante es Diego el burro. Ya que este personaje es el personaje de The Lost Book. Es el bot del capítulo 1 de Piggy The Lost Book y podemos ver que, bueno, sí, le falta un brazo. Lo que significa que sí, esto está relacionado con The Lost Book. Así o más pistas de que esto tiene que ver con The Lost Book. Lo turbio de todo esto es ver que literalmente cada día de la semana, los primeros 7 días de la semana, hubieron más de 5 personas lastimadas. O sea, ¿te imaginas una empresa en donde no puedes despistarte durante 2 minutos sin que alguien salga lastimado? O sea, ¿a eso lo llaman una compañía limpia? ¡Qué horror! Luego otra fotito donde dice, los robots aman a nuestros empleados. Yo reemplazaría a los robots aman, a robots acosan a sus empleados, los acosan. Y bueno, pues eso fue todo por hoy, dice nuestro querido CEO, Moodson, dice que, bueno, pues, sí, nuestra empresa realmente es buena y no tenemos ninguna mala intención porque nos esforzamos y que no sé qué. Y también dice algo un poco turbio, dice lo siguiente. Y para nuestro querido viejo y compañero Ryder, te deseamos lo mejor, pero lo mejor en tus futuros proyectos. Pero nosotros seguiremos enfocados en el éxito porque el éxito es más fuerte que nuestro fracaso. Así que, sigan viéndonos. Pues como quien dice, si todos se mueren, no es nuestro problema, nos vale madres todo, lo importante es el éxito. Luego, pues, tenemos aquí a un personaje que podemos ver que está viendo a la computadora y está buscando algo, pero pues no pudo, no lo logró y ¡pum! golpea la computadora. Y podemos ver que esta persona, pues, tiene en su poder todos los archivos y todos los videos que nos están mostrando a lo largo del video. Lo que nos da a entender que existen más videos al respecto que puede que nos muestren ahorita o que nos muestren de pronto ya en la salida de, no sé, Big Intercity. Y bueno, teorías sobre este personaje. Yo tengo dos teorías acerca de quién es este personaje. Mi primera teoría es que es Ryder, ya que Ryder ha sido mencionado bastantes veces. Pues fue mencionado, pues, en el primer video, ya que era el consultante técnico y era como el protagonista de todo eso. Luego Ryder al querer mostrar ese video a las demás personas. Y luego al último, el dueño de la compañía diciendo como de ¡Ay, sí, sí, Ryder! No sé qué. Yo pienso que tal vez es Ryder y de que él quiere como acusar a la empresa, como de hacer que la empresa pare con todo lo que está haciendo. Puede ser Ryder. O el segundo protagonista que se me viene como a la cabeza es a la chica que podemos ver a Ellie y Hermie al principio del video. Ya que podemos ver que cosas como la ropa o tal vez hasta incluso las gafas coinciden con el personaje. Y pues también porque pienso que es un personaje nuevo y no creo que haya sido puesto este personaje porque sí. O sea, es un personaje que obviamente habla, tiene nombre y también puede que tenga malas intenciones. Porque todo esto no es puesto únicamente porque sí. O sea, estos personajes también puede que tengan algo que ver. O uno de los personajes que estén involucrados con ella por el tema del uniforme. Ya que vemos que tienen todo su uniforme verde, pueden ser uno de ellos. O puede ser un personaje que no conozcamos y que simplemente pues tenga malas intenciones en el futuro. Lo que sabemos es que esto, eso está potente. Todo esto de los robots está potente. Con toda la información que tenemos podemos ver que la primera temporada que nos sacó Piggy. Es decir, el laboratorio de Mr. P está metido aquí en todo el lore de los robots. Empezando obviamente por Mr. P, por el traje robótico y por todo el laboratorio. Robby, que está conectado con Kona y los robots. Mimi, que estaría conectado con los científicos y con las pociones. El otro científico que estaría conectado también con las pociones y hasta incluso puede que sea Anteo. Y que esté relacionado con el experimento de Anteo. Tenemos obviamente a Baggi siendo uno de los científicos participantes. La máquina teletransportadora, que sería la que porta la llave del videojuego. Y bueno, pues la nota. Aunque la nota no creo que esté tan involucrada con el tema de Mr. P. Pienso que está involucrada de pronto con la insolencia. Pero igual vemos como toda la primera temporada está relacionada con todo esto. Y es wow, no puede ser. Las temporadas tienen lore. Oh my God. Con todo esto podemos ver que hay un total de nueve personajes involucrados en esto. Tenemos a Moodson, que es el dueño de la compañía. Y a sus compañeros trabajadores, que vendrían siendo Benjamín y Harry. Que son personajes que no conocemos, pero que sabemos que están involucrados con Moodson. Luego tenemos a los trabajadores o ex trabajadores de la compañía. Es decir, a Ryder como el ex consultante técnico. Y a Kona, Eddie y Ronald como los que harían prototipos para la compañía. Y luego tenemos a los socios, que vendrían siendo Mr. P. y la señora P. Ellie, Hermie y Foydor del Vilchi. Siendo un total de nueve personajes involucrados en todo esto. Puede que hayan más personajes involucrados en todo esto. Pero habría que esperar más adelante todas las nuevas cosas que salen de Piggy. Y pues bueno, eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Y bueno, pues ese fue todo el video de desmintiendo los rumores. Obviamente faltan aquí muchísimas, muchísimas cosas que han salido. Como por ejemplo el videojuego. Pero como les dije, pienso hacer un video aparte analizando todo esto. Hay un protagonista en el video que si bien parece que no es importante. Pues siento que es bastante importante. Y estamos hablando del panda de atrás. Este panda me llamó la atención desde el primer momento que lo vi. Porque obviamente entre pandas pues nos ayudamos, ¿no? Porque él fue el panda que recibió la deliciosa comida en el primera parte del video. Y también porque él ha estado constantemente como ayudando como a la empresa. Ya sea, no sé, vemos aquí que está arreglando las plantas y el jardín. Y también lo vemos en una de las fotografías, ¿no? Siendo protagonista de los robots. Los robots aman a nuestros empleados. También vemos ahí al pobre panda sufriendo. Yo digo que este personaje también es importante. No sé si se trate, por ejemplo, a Peyton. Que es el panda secreto que podemos ver en el laboratorio. O que tal vez sea familiar de panda y uno nunca sabe. O quizás sea un personaje totalmente nuevo. Pero yo digo que ese panda también es protagonista y me cae bien el panda. Más allá de cualquier persona en el video, el panda. Bienvenido a la familia. Entre pandas nos ayudamos, ¿ok? Tengo una cosa que decir y es que... Minitun, cuando nosotros te decíamos que queríamos pistas sobre intersitios. Sobre el futuro de Piggy. Te pedíamos algo grande, pero no tan grande. Algo pequeño, como un videíto. Como un tráiler pequeño. Como una fotografía. Como algo que nos hiciera elevar las expectativas y estar ocupados por un ratico. Pero no te pedíamos cuatro videos, un videojuego, una skin, una búsqueda en menos de un mes. Porque es demasiada información. O sea, como fan de Piggy no me voy a quejar. O sea, obviamente tanta información es como de... ¡Wow! Piggy se actualizó. ¡Tan chévere! Pero al mismo tiempo como que siento que los nos saturaron con demasiada información. Y hay tantas cosas por todas partes que uno no sabe como a qué a prestarle atención, ¿no? Y pues digamos que en mi caso o en caso de algunas otras personas estamos pendientes de las redes sociales como lo que son Twitter. O en mi caso que yo veo a youtubers ingleses que ellos nos dan pistas o nos dan algún adelanto de cosas que pueden pasar. Pero si hay una persona que no sigue Twitter, que no sigue Instagram y que no sigue ninguna red social y que simplemente está ahí, pues va a quedar súper perdido, ¿no? Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¡Pero esto qué es! Obviamente para eso estamos los youtubers, para investigarlos y empaparlos un poco con todo lo que ha salido. Pero igual siento que es demasiada, demasiada información. No recuerdo en mis cuatro años de fandom estar tan saturada con información. No recuerdo haberme sentido así de confundida como lo estoy ahora. Pero bueno, esperemos que salgan más cosas de Piggy, esperemos que salgan más pistas. Recuerden que voy a hacer un video aparte analizando el videojuego. Así que esperemos que no me demore tanto tampoco. Y bueno, pues esto fue el video de hoy. No olvides suscribirte, es gratis, dale like al video, comparte el video. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye. No. No. No.